Hey, ¿qué tal amigos de Clarroyate? Muy bien, bienvenidos a una batalla de más. Y esto ya arrancó de una el rival y ataca con cementerio. Bueno, creo que no nos hizo casi daño, estamos bien. Ok, vamos, voy a intentar a ver si golpeamos, aunque sea una vez. Creo que debí mandarlo antes, pero bueno, está bien. Ok, ok, ok. Uy, ya había puesto la Valkiria, debí ponerla más al medio para traer a la otra Valkiria, pero bueno. Vamos a defender aquí con guardias. Yo espero que mi Valkiria haga daño, igual. Muy bien. Muy bien, mi Valkiria hizo bastante daño, súper bien. Yo sabía que se iba a quedar sin elixir, porque se gastó demasiado. Ok. Uy, 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 bueno. Bien, bien. Este rival está acelerado, vamos a presionar. Bien, bien. Uy, le metió tres golpes en monta. Guau. Ay, aquí voy a recibir daño. También me quedé sin elixir. Uf. Recibió bastante daño, casi que me empata. Pero también pienso que el rival no debe tener mucho elixir. Uy, lástima que no tenían ciclo el monta, pero bueno, calmémonos. Calmémonos. Debemos que el rival se agite. De nuevo viene. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si fue buena idea tirar el cañón atrás, pero bueno, se me ocurrió. Vamos, vamos, un golpecito. Bien, ya estamos a casi nada. Quiero que estamos como a dos bolas de fuego o dos golpes del monta, creo. O un golpe de monta y una bola de fuego, no sé. Estamos a casi nada. Uy, uy, uy. El rival se va a venir con toda porque ya sabe que está a punto de perder esa torre. Muy bien, muy bien, muy bien. Esperemos, esperemos, esperemos. Bien, 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 bien. No golpeó, pero de a poco me está haciendo daño. Así que vamos. Vamos por una. Vamos por un golpe. Vamos. Bien. Eso. Ya tengo en ciclo la bola de fuego. Voy a dejarlo que se emocione. Bailecito y chao. Súper bien, le ganamos al cementerio, amigos. Bien, amigos, espero que les haya gustado el video. Gracias y nos vemos en una próxima. Gracias.